Hoy estamos en la jornada de emprendimiento femenino, en la jornada en la que venimos a trabajar con las mujeres emprendedoras en el ámbito de la comunicación social y de las redes sociales. Este evento, la verdad, que se enmarca dentro del conjunto de actividades que organiza el Ayuntamiento de Linares en el marco del Día de la Mujer Emprendedora y del Día contra la Violencia de Género. En este sentido, tenemos esta jornada del día de hoy, donde durante cuatro horas se van a formar a mujeres emprendedoras en distintas herramientas sociales. En este caso, en Facebook, Instagram, y hay otro módulo también para diseño de material gráfico y de determinadas creatividades que siempre son útiles en este mundo del social media. Esta jornada la organizamos en colaboración con la Cámara de Comercio y con la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Una más de todas las herramientas que queremos poner en marcha en la ciudad de Linares, con el objetivo de apoyar el emprendimiento, en este caso el emprendimiento femenino. Somos convencidos de que realmente las mujeres tienen mucho que aportar en el ámbito empresarial y, en este sentido, todas y cada una de las herramientas que caigan en nuestras manos, vamos a impulsarlas para que se desarrolle en nuestra ciudad. Durante esta mañana, durante cuatro horas, unas 40 mujeres van a participar en esta jornada. Espero que sea muy provechosa y que les beneficie en sus proyectos que estén desarrollando o en sus negocios que ya tengan en marcha. Sí, bueno, pueden ser mujeres autónomas, pueden ser empresarias, es decir, tener una sociedad mercantil, o pueden tener en marcha un proyecto que quieran mejorar, que quieran aportar valor a través de los contenidos en social media, en redes sociales y demás.